Corazón, yo sería como el viento, libre, libre Ay amor, si tan solo me dieras un poquito de ternura Te juro que yo quisiera llevarte bajo la luna Y allí contarte un secreto, que me contaras tus venas Y que la noche se oscura para robarte tus besos Yo te cruzo en mi camino, para quererte hasta la muerte Serás la luz de mi destino, solo tú cambiarás mi suerte Serás mi sol, serás mi luna, serás mi mar, serás mi lluvia Serás mi amor, mi sentimiento, cada segundo de mi tiempo Dime que me quieres, dime que me amas, que también me sueñas Dime que me quieres, dime que me amas, que también me sueñas Corazón, por Dios no sientas miedo Y ven hacia mi mundo, sé que quieres amarme Dime que me quieres, dime que me amas, que también me sueñas, que también me extrañas Dime que me quieres, dime que me ama, que también me sueñas Que también me sueñas ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Hoy en el barrio Hoy en el barrio ¡Ayume! ¡Vamos, hombre! Corazón, si se me agua en los ojos Este tanto sentimiento Ay amor, no alcanzaría mi vida Para darte lo que quiero Tan solo cierra los ojos Y déjame darte un beso Para meterme en tu alma Sentir que ya no estoy solo Decirte cuánto te quiero Y saber que tú me amas Quiero saber que iré conmigo A regalarme una esperanza A realizar un sueño lindo Que un día nació por tu mirada Quiero dejar en ti mi canto Quiero dejar en ti mi vida Quiero besar tus dulces labios Al escuchar tu risa linda Dime que me quieres Dime que me amas Que también te sueñas Que también te extrañas Dime que me quieres Dime que me amas Que también me sueñas Que también me sueño Que también me sueño Corazón Por Dios no sientas miedo Y ven hacia mi mundo Sé que quieres Amarme Dime que me siento Gracias.